En mi presente no hay Dios, no hay vejez, ni niñez, ni pasado que pueda pesar, ni futuro ni ayer. No hay más que un puedo seguir, mi presente es sin fin, lo que tengo no tengo que hacer, lo que quiero acabar y no puedo perder. Sé que mi tiempo se va, sé que no quiero volver. Sé que mi tiempo se acaba, que no hay nada que hacer, nada nuevo en lo que pensar, nada nuevo que hacer. Sé que mi vida se va, sé que la historia dirá, otro más que paso, limpio por ese sol, entro por mis calles y mis gozas. Y así volver a empezar, listos para caminar. Ven que te quiero besar Ven que hacia la luz final 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 Ven que hacia la luz final